Hola amigos, esta semana continuamos informándoles acerca de todo lo que acontece en tu comuna. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a continuación, acompáñanos. Hoy los queremos sorprender, nos encontramos en la ruta Q80 Mulcher Negrete, donde se ha concretado un gran proyecto de pavimentación. Así es Pamela, porque esta es una gran sorpresa, tener pavimento en el sector rural y esto gracias al trabajo que ha realizado la Dirección de Vialidad. Mauricio, en concreto son tres sectores los que se van a beneficiar con este gran proyecto, el sector de El Araucano, Malven y Rapelco. Así es Pamela, y varios sectores de la comuna están añorando que se realice una pavimentación de este tipo cerca de sus hogares. Y esperamos que esto se pueda concretar gracias al trabajo del municipio, Dirección de Vialidad y también al apoyo que entreguen los vecinos. A continuación nos queremos invitar al sector urbano de nuestra comuna, donde muy pronto se va a desarrollar una nueva mejora. Nos encontramos en una de las calles más transitadas y céntricas de nuestra comuna, me refiero a Aníbal Pinto, donde Pamela se van a desarrollar dos importantes mejoras. El primero de ellos se trata de un proyecto postulado y adjudicado por nuestro municipio al programa de pavimentación participativa de Servio. Recordémosles a nuestra gente que desde el año 2014 nuestra municipalidad ha estado trabajando en proyectos que tienen que ver con la pavimentación, sobre todo del casco histórico de nuestra comuna. Esta en concreto es la pavimentación, va a partir desde Calle Soto hasta Salvo y es una inversión de 468 millones de pesos. La segunda mejora que se va a realizar acá en Aníbal Pinto es el mejoramiento de las veredas entre la Avenida Mata y Calle Fuen Salida. Un proyecto muy importante que ustedes se podrán preguntar por qué lo estamos realizando si las veredas no se encuentran en mal estado. La idea de esto es poder ajustarse a la normativa vigente, sobre todo en el tema de la accesibilidad universal que está rigiendo en nuestro país. Y también este mejoramiento va a ayudar al mejor escurrimiento de las aguas lluvias, Pamela. Sin duda, Mauricio, estos dos proyectos, estas dos mejoras van a contribuir para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así es, Pamela, porque nosotros como municipalidad seguimos construyendo un mulchen mejor para todos.